El líder de la banda de los monos Que toda chingua muestra Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Arranca por la venta del Señor en el futuro mundial ¿Quién es el tercero de tocar por la borruchaga siempre más a la bola? ¡Mendio! 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 Me levanto en la mañana y me pongo a cocinar Carne y asado para desayunar Y yo sin miedo te lo cocino Para vos y para todos tus amigos Sacamos el asado y metame esta leña Cuando empiezo a improvisar ya no pienso Largo solamente lo que llevo en mi pecho Trago mi lengua y exploto por adentro Soy tu chico argentino Tremendo pacherito Pendejo bonito Pendejo bonito Vino de color Soy tu chico argentino Tremendo pacherito Tremendo pacherito Tremendo pacherito Pendejo bonito Vino de color Me levanto en la mañana y me pongo a cocinar Me levanto en la mañana y me pongo a cocinar Carne y asado para desayunar Y yo sin miedo te lo cocino Para vos y para todos tus amigos Sacamos el asado y metame esta leña Cuando empiezo a improvisar ya no pienso Largo solamente lo que llevo en mi pecho Trago mi lengua y exploto por adentro Soy tu chico argentino Tremendo pacherito Pendejo bonito Vino de color Soy tu chico argentino Tremendo pacherito Pendejo bonito Vino de color Y yo sin miedo te lo cocino 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 Ya, mira, ya aprendió. Buena, buena.